¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Más rápido! ¡Daniela, súbela! 400 metros, ajá. ¡Uh! ¡Ah! Sí, no la había conocido. Yo sabía que se me voy llevando y no me hacía primero la prueba de esta provincia de Bikini. ¿Bikini le llega a 400 metros? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Carolina! ¡Vamos, Carolina!